En la última, el juez espera el momento oportuno, arranca, muy buena la salida, pareja, 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 la alargada de esta prueba, la del cierre, Moni Pacman por la parte exterior de la pista surge a buscar la punta por fuera, toma la delantera Moni Pacman en el segundo New Partnership, en el tercero el adivino, en el cuarto Samar, en el quinto lugar viene avanzando por la parte central Catanzaro, seguidamente aparece el ejemplar Pacific Music conjuntamente con Mr. Dancer, enseguida se moviliza North Black por la parte interior de la pista, Holy War, el caballo Fix Gerald por la parte central con Mr. Coconut, quedándose Trevianco en los últimos puestos, último corre Trentino a unos 20 cuerpos del puntero en 23 segundos y tres quintos, los primeros 400 metros, Moni Pacman el adivino, están peleando la delantera Moni Pacman por el centro, el adivino a la carga, mientras que New Partnership se escuela por dentro cuando ingresan ya a la recta final, Moni Pacman el adivino luchando la punta, domina el adivino, Moni Pacman corre en la segunda posición, New Partnership aparece en el tercero North Black, corre en el cuarto lugar con Pacific Music dominando el adivino, la última del programa, el número 4, el adivino está en la punta y a este no se lo gana nadie, les gana el adivino Pacific Music para el segundo, ganó el 4 el adivino, el segundo Pacific Music, en el tercero está entrando New Partnership en el cuarto, Moni Pacman en el quinto, Mr. Danson, en el sexto, Noro Black, en el séptimo Catanzaro, en el octavo Trevianco, el noveno para Mr. Coconut, el décimo para Samar, luego en el undécimo Holy World, en el duodécimo está entrando el caballo Fitzgerald y el décimo tercero es para Trentino, corrieron 13.